Bueno, desde el comando de la candidata presidencial de la nueva mayoría a Michelle Bachelet pidieron disculpas públicas a la madre de Matías Catrileo quien sufrió agresiones en una visita de la exmandataria justamente a Temuco Recordemos que la madre de este comunero mapuche perdió una pieza dental y culpó justamente a la guardia personal de la expresidenta Nueva base para la nación entre el Estado y los pueblos indígenas Fue en pleno acto de cierre de campaña en Temuco de la candidata Michelle Bachelet que los familiares y amigos de Matías Catrileo comenzaron a manifestarse y rumpieron en la ceremonia para increpar a la expresidenta por su presunta responsabilidad en el hecho que tuvo lugar durante su mandato Para enterarnos que venía Bachelet acá vinimos en calidad de ciudadanos en la teórica democracia a encararla y a manifestarle como ella en su gobierno anterior no tuvo ningún gesto de asumir la responsabilidad política En medio del discurso de la candidata de la nueva mayoría estos manifestantes lanzaron una bomba de pintura que atravesó el escenario impactando en un vehículo estacionado del otro lado Fue esta interrupción la que desató la molestia entre los adherentes a Bachelet y comenzaron los forcejeos hubo golpes e incluso la mamá de Catrileo, Mónica Quesada, terminó perdiendo uno de sus dientes Mira, efectivamente, en el tanto que yo hablaba se acerca parte de su guardia interior y me agrede y me rompe los dientes Mientras yo me acercaba al lugar donde se estaban desarrollando los incidentes vi que corrían banderazos sobre los manifestantes hasta que yo llegué al lugar de los hechos donde ya había sucedido todo O sea, ya habían agredido a la madre de Catrileo La madre de Matías Catrileo publicó en Facebook una nota donde cuenta su visión de los hechos y donde relata claramente que un hombre entre 40 y 45 años fue en quien la agredió y ese hombre estaba al otro lado de las vallas papales A raíz de estos incidentes fue detenido un joven de 22 años quien fue trasladado hasta la segunda comisaría de Temuco quien posteriormente recuperó la libertad